...Pedro Cateriano y de la Canciller de la República en el Congreso. Cuéntenos qué factores han determinado para que el Gobierno ratifique este Tratado de Extradición con Francia. Buenos días. Primero señalar que en estos cuatro años de gobierno hemos hecho esfuerzos sin precedentes para profundizar y elevar la relación bilateral con Francia. Hoy día le hemos llevado a niveles de socios estratégicos, niveles sin precedentes en la historia de la República. Esto nos ha permitido avanzar en un conjunto de acuerdos y tratados y algunos vienen de más de ocho años de trabajo. Obviamente en este tiempo han habido circunstancias, han surgido temas sensibles tanto para Francia como para el Perú que ameritan una mejora o una ampliación o una actualización de estos acuerdos. Pero también sabemos que la relación tiene que seguir avanzando. Y es en ese sentido y en ese marco que nosotros estamos trabajando y hemos decidido ratificar este tratado porque no queremos que esta relación bilateral que hemos trabajado y que nos ha costado tanto sea incluida en una coyuntura política electoral en un proceso electoral que lamentablemente que es lo que hemos venido viendo de gente que en muchos casos ni siquiera se han tomado la molestia de leer el acuerdo. Es en este marco que hemos decidido ratificar este acuerdo y posteriormente plantearemos las actualizaciones que requieren tanto en los temas sensibles para Francia como para el Perú. Dada la situación actual de este tratado, ¿nos podría dar un ejemplo? ¿Qué actualizaciones serían las que se necesitan de manera ya pronta? Como temas sensibles, fíjese, tenemos por ejemplo el terrorismo. El terrorismo que hoy día está azotando a Francia y que nosotros ya lo hemos vivido en las décadas pasadas. Y que un acuerdo requiere, este acuerdo particularmente requiere una actualización en este tema para que no se pueda aducir la nacionalidad de un terrorista para evitar su extradición sea para Francia o sea para el Perú. En el caso del Perú también nosotros tenemos temas sensibles como es la amarga experiencia de haber vivido épocas en las cuales funcionarios importantes del gobierno cometieron delitos de corrupción, robo, alerario nacional, etc. Y se han refugiado en Suiza, se han refugiado en Japón o se han refugiado en países como Israel aduciendo a su doble nacionalidad o a su nacionalidad en el país que se cobijan para eludir la justicia nacional y que hasta el día de hoy no los podemos extraditar. Y un dato curioso es por ejemplo que con estos países que he mencionado, Suiza, Japón e Israel, no tenemos ningún tratado de extradición, no los podemos traer. Pero si tuviéramos este tratado en estos países tampoco podríamos traerlos, no tendríamos los mecanismos efectivos que nos garanticen su extradición. Esos son temas que ahora lo hemos visto, que sabemos que requerimos actualizarlos. Pero como ya lo he dicho en la mañana, vamos a ratificarlo y posteriormente vamos a plantearle a Francia la actualización en estos temas. Está próxima la visita del presidente de Francia también a nuestro país. ¿Esto podría remarcar las extraordinarias relaciones que hay en la actualidad? Efectivamente. El último presidente que vino al Perú, el presidente francés, fue Charles de Gaulle. Y ya han pasado más de 50 años en los cuales no ha venido un nuevo mandatario en visitas oficiales. Creo que esta es una muestra palpable de los logros concretos, objetivos, de este trabajo de cuatro años en pos de profundizar, fortalecer y avanzar y elevar la relación bilateral con Francia. Y eso yo no lo voy a poner en riesgo, no voy a permitir que este trabajo, este esfuerzo, pueda ser tocado en una campaña electoral como la que estamos viviendo hoy día. Por parte de la Cancillería, ¿ya se inició entonces el trabajo para participar y trabajar en estas actualizaciones? Efectivamente, ya hemos conversado esto con los ministros del sector, tanto Cancillería como PCM, Justicia, entre otros, para posteriormente a la ratificación de este tratado, podamos plantearle a Francia las actualizaciones en temas pertinentes como los que he señalado. Bien, presidente, muchas gracias por sus minutos valiosos. Es la información que tenemos a esta hora desde Palacio de Gobierno. Continúan con la programación ustedes, amigos, colegas en Estudios Centrales.